Música Somos una compañía de 100% mexicano, con el valor de ser la compañía privada con la mayor cantidad de contractos del Estado por el desarrollo de 10 bloques en tierra. Jaguar fue formado con la idea de intentar formar una operadora privada responsable con un fuerte compromiso con México y la generación de valor a través de múltiples generaciones. Creemos que es importante no solamente crear producción y todo el beneficio económico que viene a raíz de eso, pero también hacerlo de una forma que muestre un compromiso social, ambiental y un compromiso fuerte con el desarrollo del talento humano que existe en México. La compañía tiene 10 bloques, 5 que están en Burgos, uno en Campinas, dos en Veracruz y dos en la cuenca sureste. Contamos con un poco más de 3.000 kilómetros cuadrados bajo nuestra operación. Y bueno, estos bloques fueron ganados durante las licitaciones que estaban más enfocados en exploración. Entonces, los últimos 10 años, Jaguar ha estado reevaluando la información y realmente enfocado en generar un portafolio de clase mundial de proyectos, particularmente en la naturaleza. Contamos con casi 12 TCF de prospectividad en el subsuelo. Y mientras tanto, fuimos reactivando algunos campos y perforando algunos pozos de desarrollo, particularmente en Burgos. Y hoy estamos perdiendo poco, pero 10 millones de pico por día, que es el primer arranque. Tenemos el objetivo de terminar la unión con 30 millones de pico por día y estamos apuntando a acercarnos a 100 por el fin de 2022. La compañía, como mencioné, es principalmente enfocada en la naturaleza, pero contamos con algunos bloques que tienen algo de presencia de petróleo, particularmente en Tampico-Misano. En este momento somos un equipo de casi 200 personas. La compañía tiene su casa más sencilla de México y bases operativas en Norte, en La Cruz, Posa Rica y Hermosa. Todas las zonas petroleras clásicas de México por tener las operaciones en tierra. Cabe resaltar que casi 70 personas han apuntado a una oficina de Juárez. El año pasado, en marzo, decidimos ir a una oficina remota durante la pandemia y seguimos operando en esta modalidad. Y bueno, hacia el futuro, miramos un futuro en el cual podemos acceder al entorno donde sea en México y aprovechar el talento que a veces existe en zonas más alejadas del capital que permite, pueden colaborar con nosotros de forma virtual. Nosotros aprendimos una nueva forma de trabajar y la idea es seguir aprovechando de esta experiencia hacia el futuro. Para ponerlo en contexto, Jaguar tiene aproximadamente 100% del beneficio asignado a compañías privadas. Y nuestra posición es muy parecida de los operadores de costa afuera. Es llamativo que en compañía pequeño, privado, como Jaguar, es el principal ganador de, de contractos con el Estado. Nosotros contamos con 10 bloques, Shell es número 2 con 9. Y estamos muy orgullosos de la oportunidad de crear el capital que existe en el subsuelo de México. Si miramos México un poco en el contexto mundial, creo que es importante para posicionarnos y entender cómo, cómo se ve, cómo se ve a México, cómo en el futuro. Obviamente, las ONGs jaló mucho interés de compañías internacionales, tanto los multinacionales grandes y compañías estatales de diferentes países, porque el potencial que existe en el subsuelo mexicano es extraordinario. Pemex ha hecho un gran trabajo, principalmente, en desarrollar campos grandes, trae mucho espacio por campos medianos y pequeños, donde compañías un poco más ágiles de Pemex pueden entrar y apoyar el proceso de crecimiento. Es por eso que el prognosis hacia el futuro es que mucho de la implementación de las industrias privadas, Pemex está luchando para mantener su producción con todos los desafíos que tienen, en particular con dos meses que están en su determinación terminal y simplemente reemplazar la producción es difícil. Pero el espacio de gas natural es algo más complicado aún. Son pocas las compañías enfocadas en el gas natural. Como seguramente saben, la mayoría del gas que consumimos en México está importado de Estados Unidos y esto crea una situación muy complicada por el sector porque hay mucha demanda por gas natural. ¿Por qué hay tanta demanda por gas natural? Primero hay que mirar en qué consume el gas. La mayoría, casi dos tercios está en la generación eléctrica. Esto es algo muy importante por varios motivos y en segundo lugar tenemos consumo industrial. Es muy importante resaltar eso por dos razones. Uno, que hay producción de electricidad importante en México de cerca de 10% que viene de la quema de un combustible pesado que tiene alto contenido de azúcar. este tipo de generación eléctrica está creando entre 6 y hasta 10 veces de contaminación que podría ser si pudimos abastecer toda la demanda de generación eléctrica con gas natural. Y lo otro que es muy importante es que hay muy poco consumo de residencia en México. Hay gente, hay estudios que estiman que hasta 40% o 40 millones de mexicanos no tienen acceso a gas natural por consumo doméstico. ¿Y qué pasa? Son zonas remotas y en lo general están quemando carbón, diesel o madera para simplemente cocinar. Y esto es lo que está empeorando una situación de ya desafío económico por esta gente. Hay un crecimiento importante en todas estas áreas y hay demanda que sobra hoy en día para personas en México. Si miramos hacia el futuro y si empezamos a medir los países que más energía renovable consumen como porcentaje de su consumo total, es llamativo que el país con mayor porcentaje es Alemania, apenas llegando a 13%. A pesar que 21% de electricidad en México se genera a través de fuentes renovables, aproximadamente 2% del consumo total de energía en México viene de energías renovables. ¿Cómo vamos a ser el puente entre lo que tenemos hoy del consumo y demanda hasta donde quisiéramos llegar es un futuro en lo cual hay mucha energía sostenible? El único fuente lógico en este momento es gas laboral. Pero en México tenemos algo muy raro. El norte de México, efectivamente la ciudad de México hacia el norte, está muy conectado con los Estados Unidos y como la mayoría de la gente ya entiende, había en los últimos 15-20 años un incremento importante de producción de gas en Estados Unidos que creó una oportunidad que pudimos importar gas a un precio muy atractivo y consumirlo no solamente a nivel doméstico pero en todos los ejes industriales importantes en el norte del país. La gran mayoría de este gas vienen a través de gasoductos que en su mundo fueron construidos para llevar gas maquillero hacia Estados Unidos y fueron revertidos con la caída de producción de gas en México y el crecimiento de producción de gas en Estados Unidos. Hay una línea muy marcada en el centro del país. Cuando llegas al sur y en particular al sureste ya tienes zonas que no tienen acceso a gas natural. Si tienen zonas muy limitadas alrededor de producción existente a través de la gasificación de gas comprimido a un costo 50% de lo que cuesta el consumo de gas natural en el norte del país. este crea un ambiente en el cual hay una falta de competitividad por muchos industriales en el sureste del país. Por supuesto el costo de energía por un ciudadano común y corriente en el sureste es mayor de lo que enfrentamos en el centro o en el norte del país. y bueno tuvimos una experiencia en febrero de algo extraordinario las olas de frío más grande en los últimos 100 años que llegó a congelar la mayoría de la infraestructura de gas natural y en un momento el gobernador de Texas decidió frenar la salida de gas de Texas para intentar abastecer las necesidades dentro del estado y el resultado para nosotros eran entre 30 y 40 millones de mexicanos que estaban sin electricidad. Es por eso por la fuerte presencia de generación eléctrica por gas natural en el norte del país la falta de gas viniendo proveniente de Estados Unidos que efectivamente tuvimos días en los cuales la economía y hasta los ciudadanos estaban en la electricidad. Esto simplemente resalta la importancia de la relación que tenemos con Estados Unidos y que la economía mexicana está muy expuesta a esta relación. Si empezamos a aterrizarlo en números tenemos una situación de creciente demanda por el consumo de gas natural. Si miras el consumo de gas disponible en el mercado es estudiante del gas que Pemex produzca en sus propias operaciones y consume hasta aproximadamente 80% del gas que hoy en día estamos consumiendo en México en Estados Unidos importado y ¿qué representa esto por la economía mexicana? Aproximadamente 6.5 a 7 mil millones de dólares de valor sale con la economía mexicana. ¿Qué pasa si un sponsor mexicano quiere importar gas de Estados Unidos? Aproximadamente 9 centavos de cada dólar queda en el país y efectivamente ese es el puesto de importación que paga por la importación de gas el resto de este valor va a ser productor en Estados Unidos. Si hubiera una oportunidad una opción de producción en México casi 98 centavos sobre todo gastado queda en el país y hay un efecto multiplicador porque el productor va generando sus ingresos paga sus empleados sus proveedores que también tiene sus consumos dentro de la economía local entonces no solamente por 6.7 millones de dólares que va realmente a un efecto multiplicador sobre la economía mexicana si pudimos producir más gas dentro de México. Pero hay una historia más complicada si miramos una referencia al centro de población mayor no solamente de México pero de América Latina en el centro de Ciudad de México y miramos el costo y el impacto por una familia que vive más lejos del centro. Primero el costo va incrementando mientras te alejas del centro de población por transporte adicional por la ineficiencia de la red eléctrica y hasta que llegues a un punto en el cual es muy probable que no hay acceso a electricidad confiable. También cuando te alejas de sistemas de transporte público el energía en promedio se va incrementando mientras te vas alejándose más de los centros de población. Y también tienes el efecto que magnifica la situación que la compensación por el mismo tipo de trabajo tiene tendencia de ser menor en comunidades alejadas de centros de población. Esta es una cosa que tenemos que tener muy presente cuando hablamos del desarrollo de energías renovables porque energías renovables son muy aptas para la generación eléctrica en centros de población. Podemos empeorar una situación muy complicada efectivamente creando un mayor entre la gente que puede acceder a energía barata y la gente que vive en zonas más remotas. En México esto es particularmente importante porque mientras alejamos más de los centros de población tenemos comunidades que son más vulnerables y necesitamos asegurar que el desarrollo futuro que llenamos todos para México es algo en lo cual hay oportunidades para todos no solamente los que tienen la fortuna o la necesidad o la oportunidad de vivir en situación mayor. En Aguardo lo creamos que es muy importante que el desarrollo que podemos aportar al país es un desarrollo que brinda más de solamente el valor económico y si tenemos un impacto positivo en lo social y en el ambiental por supuesto en el económico a través de la creación de empleo de agropecuarios y también en el desarrollo humano. Trajamos en una estrategia que llevamos varios años desarrollando lo cual midimos el impacto y cuando hablamos de esto el impacto ambiental por ejemplo no solamente es emisiones de carbono miramos también el impacto en tierra el uso de agua social y desarrollo humano siempre estamos buscando crear valor social de más largo plazo posible a través de educación y intentamos asegurar que el valor que creamos por la sociedad está maximizado siempre buscamos enérgica entre estos proyectos y intentamos enfrentar la situación como cualquier ser humano comprando su primer casa en su primer vecindario quisieras que tus destinos también la comunidad puede crecer florecer para que uno pueda vivir mejor es la estrategia que aplicamos en Jaguar estamos buscando desarrollar el talento humano que existe dentro de México que es extraordinario y crear las capabilidades de la compañía pequeño ágil para desarrollar los yacimientos que están en nuestro carro de una forma más sustentable y más exitosa posible es muy importante que estas son cosas que tenemos que vivir y creer para que podemos llevarlo a cabo la mayoría de nuestros programas sociales son los que los empleados mismos donen parte de su sueldo para aportar así los programas cada empleado de la compañía tiene su propio objetivo de su propio desarrollo para asegurar que estamos viviendo lo que hicimos y quisimos las comunidades donde trabajamos y estamos tomando primeros pasos que son nacientes pero son muy importantes este es el ejemplo del primer doctor virtual aprobado por parte del CNH estamos comprimiendo la cabeza de pozo y transportándolo por pipa hacia el consumo final es la primera vez que el CNH ha aprobado este tipo de aplicación desde la cabeza de un pozo tuvimos que trabajar un año en conjunto con ellos para crear la relación y encontrar la forma de asegurar que todas las normas ambientales comerciales fiscales están siendo cuidados y esto nos permite replicarlo ahora y lo que estamos mirando es que hay muchos pocos natural islados en zonas que no se justifica o sea muy complicado por razones ambientales poner el gasoducto esto nos va a permitir que podemos empezar de comercializar este gas que se llama stranded gas ni a estos productos virtuales la etapa 2 de este proyecto es no solamente comprimir el gas comprimido pero liqueificar el gas en ese pozo que va a permitir que podemos transportar el gas cientos de kilómetros en una forma rentable obviamente aprovechando de caminos y rutas que ya son existentes para minimizar y hacia el futuro la visión de la compañía es bueno la parte azul es la producción de las reservas actualmente que estamos desarrollando y la parte naranja son los descubrimientos que estamos ya teniendo anunciamos algunos descubrimientos importantes de gas en marzo que vamos a llevar a cabo y la visión es que podemos avanzar más de 7% de la demanda de gas natural en los próximos cinco años y creemos que va a ser una parte importante del crecimiento de zonas que hoy en día tienen muy pocas oportunidades para la gente que vive en zonas remotas de Tamaulipas Veracruz y Tabasco y creo que como tenemos Aguas es un clave en México la economía y la población de México es muy relevante a nivel mundial México de hecho es el novena más grande consumidor de gas natural pero todos los índices internacionales de crecimiento ambiental y social a pesar que están mejorando seguimos estando necesitamos cada persona cada compañero tomar un rol activo en esto no solamente esperar que esto se va a resolver sobre todo porque es el conjunto de esfuerzos de compañías privadas de mexicanos y extranjeros como yo que he elegido vivir en México y por supuesto está de gobiernos de Nación y de los estados para asegurar que podemos asegurar que no lo quisiéramos que es un país desarrollado que tiene oportunidades en resumen gas natural es la única opción que tenemos que puede tener un impacto positivo hoy es la economía está creciendo la demanda por gas natural está cada día mayor necesitamos trabajar todos para asegurar que esta energía barata relativamente se puede llegar a los zonas donde se necesitan cuando se necesitan para asegurar que el país puede crecer muchísimas gracias por la invitación y estoy dispuesto de tomar cualquier pregunta que pueda existir muchísimas gracias Warren definitivamente nos das un panorama muy claro y pues muy impresionante la sinergia y el engranaje que tienen con Jaguar en México ahora tenemos varias preguntas vamos a hacer pues al menos unas dos tres esperemos alcanzar la primera sería ¿hasta qué punto se puede comercializar o movilizar el gas natural producido en México para satisfacer la demanda nacional a través de la infraestructura existente? Bueno en el caso del norte del país hay todavía capacidad en la mayoría de las instalaciones los productos principales que vienen de Estados Unidos algunos están en su capacidad máxima pero hay una capacidad con la infraestructura existente pero lo importante es si podemos producir más en México y que en el fondo es más cercano al consumo lo que podemos hacer es crear una situación más beneficiosa que el acceso que hoy en día donde hay puntos de cuello de botella es solamente en los principales de importación de Estados Unidos si estamos más a la baja de estos puntos de cuello de botella podemos hacer la demanda sin tener que implementar la capacidad de Estados Unidos entonces es clave más producción en México para que podamos realmente hacer la creación de crisis de acuerdo si ese ha sido un punto bastante importante en los últimos tiempos tenemos otra pregunta que es ¿cuánto tiempo tomará el desarrollo de recursos de gas natural en la cuenca de Burgos? La cuenca de Burgos es un hay muchas razones por eso pero si solamente miramos el otro lado de la frontera la geografía es idéntica y hay creo que cerca de 16 veces más pozo hecho en el sur de Texas que en el norte de México en los mismos reservorios entonces hay mucho para hacer todavía y hay importante infraestructura existente que va a permitir que puede nosotros y algunos otros operadores pequeños crecer la producción de gas en un lapso relativamente corto porque no estamos hablando de necesidad de construir infraestructura importante yo creo que vamos a ver un incremento de producción en Burgos y vamos a ver un fuerte en 2023 si Jaguar y todos los operadores privados alcanzan de cumplir con sus planes y todo este crecimiento puede venir con la infraestructura existente más allá de 2023 ahí vamos a tener que ver la construcción de infraestructura adicional si tiene un tiempo pero el desafío para todos en este momento es que ha habido una escasez de inversión en gas natural particularmente en Burgos no por falta de capacidad biológica o potencia biológica pero porque Pemex tomó una decisión estratégica de enfocar el gas está ahí todo el mundo sabe que está ahí es un puerto de desobregado y más importante que sea una forma eficiente la mayoría de Burgos es gas con muy poco probabilidad y velocidad y es un tipo de desyacimiento de gas que requiere eficiencia para que desobregado perfecto Warren la siguiente sería que debe suceder antes de que se dé una adopción más amplia de tecnologías de gas natural como el gas natural vehicular hay muchos países que ha tenido éxito con la implementación de gas natural vehicular yo creo que es una opción para América particularmente en el norte del país especialmente en zonas que están cercanas a puntos de importación de gas letrado que se hace muy viable y destruir el gas letrado en estos con cualquier tecnología de implementación de infraestructura hoy en día no hay muchas estaciones de servicio que permitan cargar tu carro con gas natural pero es algo que puede ser muy útil en enfrentar varios diferentes desafíos que tenemos uno es reducir el transporte es una energía que permite el transporte de carga que también puede ser muy útil en reducir emisiones mientras la tecnología para la tecnología de carga eléctrica está siendo desarrollada a nivel mundial que sigue siendo un desafío por todo el mundo porque no existe y creo que la fuerza de estructura de gas en el norte del país va a ser viable es importante que encontramos una solución por el sur y el sureste después de la tecnología de los portos locales algo que se puede ser expandido para que esta tecnología sea accesible también en las zonas más remotas de lo que sea de la tecnología o de la tecnología es una solución de la tecnología en la tecnología para que la tecnología de los portos el objetivo de la tecnología en la tecnología y la tecnología Gracias. 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 Gracias.